Hola que tal amigos de Conexión MX, bienvenidos, bienvenidos a la información, pues fíjese lo que son las cosas, está muy duro el tiroteo allá en San Lázaro, los jaloneos, hubo algunos desencuentros entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, el tema, la dirección de comunicación social, donde Don Porfirio Muñoz Ledo detectó una pista de aviadores, pues que ni más ni menos se gastaban cantidades millonarias mediante la contratación de personal externo llamados freelance, que al final, según las primeras declaraciones hechas en medios de comunicación, no eran otra cosa que aviadores, personas contratadas pero que no estaban laborando, aunque esto ha sido desmentido, ha sido desmentido por el propio Oscar Arguelles, que es quien sale de la, pues de la dirección de comunicación social de San Lázaro, la llegada, su sustituta sería a partir de este 15 de octubre, pues ni más ni menos que la asistente del propio Muñoz Ledo, Rosely Reyes Cuevas. La llegada de, de esta morenista ha causado algunos movimientos ahí en el recinto legislativo porque verá usted que no quieren dejar sin cabeza a los ejes centrales del área de comunicación social, como la Secretaría General, la de servicios parlamentarios y la de servicios financieros, dependientes del propio Oscar Manuel Arguelles Dorantes. Pero bueno, ya detectaron como, lo primero que se dijo es, bueno, vamos a quedarnos sin el director de comunicación social que viene desde Jesús Murillo Karam, se acuerda aquel que se cansó, en el caso de Yotzinapa, y don Marlio Fabio Beltrón, que era director de la PGR. En aquel entonces, son todólogos los priistas, es decir, Oscar Arguelles es, Oscar Arguelles Dorantes es de extracción priista. Y durante tres semanas de golpes bajos y peticiones de apoyo que emanaron de las oficinas de comunicación social, en un vano intento de doblar al presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo. El propósito era aplazar la remoción para después de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México el 1 de diciembre. La sacudida morenista fue más fuerte de lo esperado. Alcanzó al titular de comunicación social que, a partir del día 15 de octubre, pues deja su puesto a Roseli, la señora Roseli que es asistente de don Porfirio Muñoz Ledo, Roseli Reyes Cuevas, colaboradora de legislador, mujer de todas sus confianzas, y que ya trae por ahí algunos datos de cómo se han manejado allá en la Cámara de Diputados, en los llamados tiempos oficiales, que no es otra cosa que la publicidad generada a medios de comunicación que se portan bien, que dicen lo que quieren que digan, el manejo de medios, el manejo mediático que cuesta mucho dinero, y que aparte les daba la posibilidad de mantener una pista de aterrizaje clandestina, bueno ni tan clandestina, todos los diputados lo sabían, en el área de comunicación social. Interesante, por demás el tema, mi querido Carlos Federico. ¿Cómo estás? Muy interesante el tema, y vamos a hablar un poquito en un lenguaje más coloquial, para que aquí los amigos de Conexión MX más o menos le quede más entendible el caso. Este señor Arguelles Durantes, que es de extracción priista, que lo colocó la gente de Beltrones y de Muyo Cara, es el representante de Coordinador de Comunicación Social. A ver Albino, ¿qué es comunicación social? Muy bien, es el área que se encarga de difundir, de informar, de tener el trato con los medios de comunicación masivos, es el encargado de tener acuerdos de la publicidad oficial que vaya a generar la Cámara de Diputados. Con periódicos. Con televisoras, emisiones de radio, periódicos, televisoras, es decir, todo lo que es medios digitales incluidos. El mismo canal del Congreso depende de esta área de comunicación social. O sea, es una especie de chayoteo. No, es el área con el que se hace oficial, bueno, lo que hasta hoy se conoce como corrupción dentro de la Cámara de Diputados, porque está sujeta a una auditoría. Y tenía seis años este señor inmóvil ahí. Sí, desde la 62 legislatura. Y durante estas tres semanas, dice aquí, que hubo pleito, jaloneos y peticiones de apoyo que emanaron de las oficinas de comunicación social, en un vano intento de doblar al presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, con el propósito de que aplazara la remoción de este tipejo. Después de la toma de Andrés Manuel López Obrador como presidente en el primero de diciembre. Desde la primera semana de septiembre, Muñoz Ledo decidió ubicar a gente de toda su confianza en el complejo organigrama de comunicación social. O sea, quiso poner gente de él, Muñoz Ledo, y auditar la gestión de seis años de Arguelles. A ver cómo anda mi Arguelles ahí, con los billetes. Empezando por un riguroso análisis de la lista de empleados mentados. Tiene su nombrecito como Freelance. Freelance. Y sobre los cuales pesa la sombra de muchos aviadores. Sí, bueno, mira, es que Oscar Arguelles, miren ustedes, Oscar Arguelles llega a San Lázaro el 12 de septiembre de 2012 como propuesta del PRI. Avalado por el entonces presidente de la mesa directiva, Jesús Murillo Carl. A partir de entonces ocupó el cargo y tuvo bajo su mando cinco direcciones. Siete subdirecciones y de manera excepcional, una dirección administrativa a cargo de Rafael Márquez, quien elabora las listas de los llamados Freelance, cuyos emolumentos o sueldos los cubre la oficina de pagos que depende de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la misma Cámara de Diputados. Luego hay una lista de Freelance que se filtró a la revista Proceso y a Reforma, al periódico Reforma, donde hay pagos al personal Freelance correspondientes a los meses de julio-agosto 2016, julio-agosto 2017, julio-septiembre de 2018, entregados a la mesa directiva de la Cámara de Diputados ante la presunción de que incluía los nombres de los llamados aviadores, es decir, gente que cobra pero no trabaja. Los documentos muestran el pago bruto, la retención de impuestos y los cobros netos tan dispares que oscilan entre nueve mil setecientos treinta y cuatro pesos y sesenta y cinco mil noventa y ocho pesos. Y mira Albino, aquí este Arguelles, se comunica con la revista Proceso el 19 de septiembre y luego con la reportera Claudia Salazar del diario Fifi. De Reforma. Reforma. Quien el día 28 ya reveló la tajante exigencia de Muñoz Ledo para que presentara su renuncia. O sea, ya va y pone dedo y va y pone llorar, se pone a llorar con los medios que tiene achipilados. En este caso, Reforma. En paralelo, el Comité de Administración canceló contratos ya millonarios de monitoreo en tiempos del Estado y en medios de comunicación, a la par que hacía números para recortar el presupuesto de coordinación de comunicación social para el 19. O sea, marca que llegaban los de Reforma con el señor Arguelles y ya el señor Arguelles decía, no, pues es que ya le recortaron, es que ya me trae aquel, ya me quiere correr y empieza de llorón y por lo tanto Reforma empieza también a presionar desde su portal. Claro, desde su medio. Mire usted, los pagos mensuales, según el estudio al que hacemos alusión, a pesar de que la actividad legislativa fue baja, resultan pagos elevados. En julio de 2016, por ejemplo, tan solo la nómina de los freelance fue de 3 millones 679 mil pesos. Al mes siguiente, 4 millones 337 mil. En julio de 2017 se mantuvo en 4 millones 401 mil pesos y en agosto subió a 4 millones 836 mil pesos. En julio de 2018, pasadas las elecciones del 1 de julio, en las que Morena arrasó y en pleno receso legislativo, la Cámara de Diputados contrató a 170 freelance, la nómina se elevó a 5 millones 77 mil pesos. ¿Qué le parece? Todavía en agosto, aún en receso, pero en los preparativos para acreditar a los nuevos 500 diputados federales, la nómina llegó a 4 millones 353 mil pesos. Pues, ¿cuánto les pagan, señores? ¿De cuánto estamos hablando? Ahora, esto se dice, ya con la llegada Morena, la coordinación de comunicación social bajó considerablemente. Solo se contrató a 65 personas y la derogación fue de un millón y medio de pesos. Para los que preguntan de la austeridad republicana, ni que ocho cuartos, diría el marihuanito de Fox. No, hay, sí, sí hay. O sea, qué bien podría yo llegar yo como... Como freelance. Yo soy el representante de Conexión MX y necesito ser un freelance. Me llegaba mi chequecito y bajo esta línea editorial y tiene que informar esto y lo otro. Y llegaba yo con mi... por mi chequecito. Por lo tanto, yo como bien servido, pues tenía que devolver cierta dada y va para decirles muchas gracias, señores. Sí, como una persona agradecida. Sí, sí, te dan 10 millones, pues tú sabes que es el diezmo. El diezmo es... Hay que sacar uno. Hay que sacar uno para el jefe. Ahí le dice al jefe que muchas gracias. No, se lo mandan directamente, señor director de comunicación social de la cámara. Gracias, licenciado. Muy amable. Aquí está su sobrepanzón. Trae un millón, no le saqué ni un billetito. Y al freelance que contactó al medio, también le toca a su cinco. Ese es el reparto que generalmente se hace en medios chayoteros, en medios comprados. Ahora, son los llamados tiempos que paga él. La Cámara de Diputados los paga siempre. Los llamados tiempos, este... Tiempos del Estado. Así se llama. Tiene nombres raros. Al final es publicidad oficial. Así se le conoce en el medio periodístico. Publicidad oficial. A quien le dan pan que llore. Tú, periódico X, ahí te van cinco millones. Tienes que ser agradecido. A usted, televisora, como es grandota, de las Kenchon, aquí le van cien millones. Su diez. A ustedes, a ustedes como están es grandota, otros cien millones. Estamos hablando de campeones millonarias. En tiempos del Estado. Y ahí le encargamos que le pegue a fulano. No, eso ya es aparte. Esos son mediante, aquí te encargo fulano, dale fulano, créame la confusión. Por eso hablamos de Medio Chayotero. Sabemos de qué hablamos. Porque son los que están... Porque mire lo que dijo Arguelles cuando intentó desmentir su inevitable relevo. Primero lo hizo con la revista Proceso, el 19 de septiembre y luego con Claudia Salazar, el 28. Reveló la tajante exigencia que le hizo Muñoz Ledo para que presentara su renuncia. En paralelo, el Comité de Administración canceló contratos millonarios de monitoreo en tiempos del Estado y en medios de comunicación. A la par que hacía números para recortar el presupuesto de la Coordinación de Comunicación Social para 2019. Bienvenidos a la austeridad republicana. El señor Oscar Manuel Arguelles ya no va a ser el titular de esta dependencia. Llega al relevo Roseli Reyes Cuevas, asistente personal todavía del señor Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directa. Oye, entonces crear un medio de comunicación era un negocio redondo. O sea, recibías dinero de aquí, de allá, de acu ya. O sea, de todas las dependencias. De todas las dependencias. Sí, la Cámara de Diputados y la de Senadores. Podrían los del Estado, legisladores, regidores, presidente de la República, secretarios de Estado. O sea, era una infinidad de obtención de recursos por todos lados. Así es, así es. No estamos, créanlo usted, descubriendo el hilo negro ni el agua caliente, pero sí dándole a conocer que fue generado, pues, por este hombre que usted ve en pantalla, Porfirio Muñoz Ledo, el reacomodo. Pretendían que aguantara hasta luego de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre. Sin embargo, el mismo Óscar Arguelles habría acelerado el paso porque empezó a golpetear. Creo que lo tenía... Eso tiene que quedar... De alguna manera vamos a buscar qué pasó, porque el que estuvo a favor de que se mantuviera en ese cargo fue el diputado Mario Delgado, de Moreno. Ese fue el jaloneo entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Finalmente, don Porfirio le dijo, no, 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 vamos a dándole a las cosas como son. Ahí tiene usted a Óscar Arguelles, Óscar Manuel Arguelles Dorantes, el director de Comunicación Social. Durante los últimos seis años, el mero, mero de la Cámara de Diputados en área de Comunicación Social, con varias subdirecciones, con varias direcciones a su cargo. El hombre fuerte no podía sostenerse en ese puesto. ¿Por qué? Con razón tenían esas cabas llenas de vinos caros, de repente llegaba el auto nuevo ahí. Los restaurantes, las limusinas. O de repente ibas a un restaurante y la cuenta ya está pagada, señor, no se preocupe. Sí, 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 es que es increíble la cantidad de dinero que se mueve en medios de comunicación. Y esto lo dejó ya muy claro don Porfirio Muñoz Ledo. ¿Por qué lo conocen? Mira, Carlos, no hay en la misma Cámara de Diputados de los que ya han estado, de los que han, tienen varias, porque han sido varias veces. Algunos les dicen decanos. ¿Por qué? Porque tienen mucho tiempo siendo diputados, senadores, y los están a través de diputados, a través de senadores. Pues de esos también tienen Morena. Y uno de ellos es Porfirio Muñoz Ledo, que observa, analiza y actúa. No, no nos conviene este director de comunicación social, no porque sea del PRI, sino por todos los compromisos, cochupos y tranzas en las que ya está inmerso. Oye, pues entonces ahora se entiende muy bien que no era el poder por el poder, sino era el quedarse toda la vida brincando como chapulín en la Cámara de Legisladores por las cuestiones de privilegios. Te hacían sentir de una realeza, te despegaban de un mundo real. No, esa es la chamaca esta del pan, la sobrina de los de Lipe y Margarita. Y la de la sangre azul. Y la de sangre azul, la de la alta alcurnia. Pues sí, con tantos privilegios, Carlos. El mundo de los privilegios, el mundo de vivir en esa lugar donde pocas veces... Es más, creo que ni te fijabas cuánto te llegaba tu cheque de salario, sino que todo se devengaba a manera de regalos, a manera de contiendas de ese tipo. O sea, un mundo de veras tan diferente que estamos descubriendo hoy gracias a estos medios de comunicación y gracias a que también los que están llegando ahora están limpiando la casa, la están barriendo, al menos. Es una limpieza. Se puede entender prácticamente como una limpieza y dejar de gastar tanto dinero en los llamados tiempos de Estado. Dejar de lado los freelance. Claro, contratar a los que hagan falta, porque a quien llegue a Comunicación Social le va a hacer falta personal, pero no a tal grado. Ya cancelaron contratos millonarios. Ya empezaron a limpiar el área de Comunicación Social. La que llega en lugar de Arguelles, que es Rosely Reyes Cuevas, persona de todas las confianzas del presidente de la Cámara de Diputados, Don Porfirio Muñoz Ledo. Creo que llega en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque es en este mes de octubre y noviembre cuando se va a generar el presupuesto de egresos de la Federación. Y este va a pasar por la misma Cámara de Diputados. Pero como ellos son los que aprueban, ellos se han... Anteriormente, y esto estoy hablando del prianato, pues ellos hacían su propia tajada del pastel. ¿Y qué les decía algo? Lo sabíamos, lo intuíamos. Oye, ¿por qué estos medios están tan... Están encargados? Ese es el encargo para seguirles dando billete. Y eso le quieren sacar a Morena. Y los morenos, no digo que sean... Uy, madres de la caridad. Pero no jalan así. No es su modo soperandi. De tal forma, que señor Arguelles, bye bye, y bienvenida la nueva gente que se encargará del área de comunicación social. Está informado antes que cualquier otro medio. Y de todo lo que uno se tiene que enterar. Maldita sea, Charlie. Se tiene que enterar. Vámonos riendo, amigos de Conexión MX. No se le olvide darle like. Y por supuesto que nos vemos hasta la próxima.